Bueno, en el video de hoy vamos a ver unas capturas impresionantes con la spinnerbait de bombas, de pata. Si no me queréis perder el resultado de esta jornada, a acompañarnos. Aquí he marcado un kilo. Ahí está otro. Y fijado en la pared. Me dan buena batalla estos. Me cago en 10. Se ha enrocado aquí este. Mira esto. Este es gordo, tú. Este es gordo, tú. Me cago en 10. Mira, mira, mira. Oh, sí señor, tío. Qué bueno, tío. Mira. Buah. Este es muy bueno. Y la longa se ha aguantado de cojones. Pegado a la pared. Ahí está. Mide 40. Y 5. 45, tú. Ya, sí. Ya, sí. Gracias. No sé cuánto pesará, no va a pesará. No sé cuánto pesará, no va a pesará. No sé cuánto pesará. Bueno, aquí está. Seis de cuenta. Ni siquiera lo había visto yo en el Google Maps. Detrás tuyo lo he sacado. Este es bueno también. Hostia, qué bueno tú. Sí. Me cago en. Tiene que pelear más buena está dando este. Me voy a dejar que se canse un poco porque no quiero que pegue un viaje y se vaya. Mira. Otro bueno tú. Me cago en diez este. Ahí está. Ahí está. Vamos acercando. Vamos acercando para ir para la orilla. Ahí está. Otro. A spinner. Doblete. Vamos a sacarnos una foto. ¿Se te ha escapado? ¿Se te ha escapado? ¿Se te ha escapado? Este es un piso de aquí. Este es más o menos como el que… Hostia. Pues igual.. Mira. Qué gordito ¿eh? Hostia. Pues igual es de kilo ¿eh? Me cago en diez tu. Hostia tu. este 8, no, 900 8,95 bueno, vamos al agua al agua chaval bueno, vean el fuego bueno, vean el fuego bueno, vean el fuego bueno, vean el fuego bueno, vean el fuego